Hola, ¿qué tal amigos? Emilio Lozoya ya está en suelo mexicano, llegó poco después de la medianoche, después de un operativo de la Fiscalía General de la República, realmente no podemos decir dónde se encuentra Emilio Lozoya, incluso ya los chayoteros están empezando a acusar que está recibiendo privilegios, pero ojo, eh, todo es en aras de su seguridad. De todo esto vamos a hablar el día de hoy de Lozoya falso, también si les gusta la información, gracias, gracias por su like y sobre todo la suscripción a este canal. Y vamos a iniciar este tema con lo que publica la Fiscalía General de la República temprano, temprano y por la mañana, sobre todo para aclarar la situación de Emilio L. Llegó a las cero cero con cuarenta y seis horas de este día aplicándose el protocolo correspondiente en el Ministerio Público Federal, leyó sus derechos y le informó que se estaba ejecutando las órdenes de aprehensión por los casos de agronitrogenados y Odebrecht y que quedaba detenido. Y continúa, el perito médico de la Fiscalía General de la República realizó la revisión física y médica del extraditado y encontró anemia desarrollada y problemas sensibles en el esófago, así como una debilidad general en toda su salud, por lo que propuso su internación en un hospital. Y bueno, también dice que la familia del extraditado pidió y se le autorizó también que un médico particular hiciera una revisión encontrando los mismos síntomas. Por lo cual se ordenó su traslado a un hospital donde permanecerá en calidad de detenido bajo estricta vigilancia policiaca. La representación social comunicó lo anterior a los jueces de ambos casos, quedando en espera su determinación sobre las fechas para las audiencias correspondientes. Es lo que da a conocer la Fiscalía General de la República. Esto después de su llegada a la Ciudad de México. Sin embargo, en el transcurso también de la madrugada, lo que se registró fue pues el operativo digamos de traslado rodeado de las motocicletas, de los medios de comunicación, y al final rodeando también al testigo que pues finalmente apareció ahí frente a todos los medios. Miren así como rodeaban la camioneta el día de hoy por la mañana fuera del reclusorio norte, así poniendo las lentes. Yo cuando vi estas imágenes me preguntaba ¿qué carajos está pasando? ¿Cómo van a proteger Emilio Lozoya si alguien decidiera atacar el convoy en ese momento? Aún así, varios minutos estuvo detenida la camioneta rodeada de personas, rodeada de camarógrafos que buscaban obtener una imagen exclusiva de Emilio Lozoya en suelo mexicano, hasta que bueno, finalmente a través de las redes sociales y con este material, las imágenes fueron presentándose y bueno, ahí se veía en el asiento de atrás a un Emilio Lozoya con un cubrebocas y una gorra, por lo cual no se alcanzaba a identificar plenamente, pero se tenía entendido que era él porque traía además un chaleco antibalas para su protección. Ahí lo tenemos al lado derecho con esa gorra y ese cubrebocas negro. Y aunque no se alcanza a ver con mucha claridad, este video ya empiezan a surgir las imágenes. Este es la persona que habría estado en este vehículo el día de hoy por la mañana, que incluso también se le alcanza a ver una barba, un bigote, y bueno, incluso en otras imágenes que también están circulando, tenemos estas de perfil, ¿se acuerdan? Y se fijaron que estaban pegadas las lentes al vidrio polarizado. Bueno, esto es parte de lo que se encontró, se bueno, se identificó por parte de las lentes a través de estos cristales. Y entonces, pues ahí tenemos esa imagen donde se ve un personaje que pues no se parece. La verdad es que hay este Emilio Lozoya, ya están empezando a decir, y sí, no, no, no parece Emilio Lozoya. En primera instancia, tanto el color de piel como la forma de la cara se ve muy distinta, sobre todo aquí cuando lo vemos de perfil. Es decir, que, bueno, esta preocupación que tenía yo, pues se estaba, no estaba fundada. Finalmente, también fue parte de la estrategia de la Fiscalía General de la República para distraer toda la atención, para sacar Emilio Lozoya en otro convoy, y realmente no tener precisión de su traslado, y sobre todo exponerlo ante cualquier ataque, porque su vida ahorita es muy importante, no solo para la Fiscalía, sino para todos los acusados, y son personas de mucho nivel y de mucho poder y de mucho dinero que están en la línea, y eso es justamente lo que se está resguardando. Ahora, lo que han empezado a decir los medios, los periodistas analistas, es que estamos rodeándonos de mentiras y de privilegios. Por ejemplo, Salvador García Soto señala lo siguiente, otra mentira de Alfonso Durazo dice que Emilio Lozoya fue ingresado al reclusorio, no tiene idea de cuál y después llevado al hospital, tampoco sabe cuál, cuando el exdirector de Pemex lo llevaron directo al hospital donde tendrá su audiencia vía remota. No pisó la cárcel, hablando de estos beneficios, de estos privilegios. Así presentan Emilio Lozoya, dice Pedro Ferriz, no es Emilio Lozoya, podemos ver que son las orejas y es estas imágenes que también él mismo compartió. Entonces, López Obrador dice, miente, miente López Obrador. Es lo que dice Pedro Ferriz, todos ellos señalando, oye, es que ¿por qué le dan el privilegio a él y no se lo dan a otros reos? ¿Por qué no exponerlo y meterlo tras las rejas a ver si no lo suicidan? Esa sería la pregunta yo creo que deberían hacer, por la manera en la que lo están haciendo. Incluso esta pregunta le llegó al presidente el día de hoy, porque, bueno, pues, es una acción de la fiscalía, pero con esta misma intención vaya a decir, es que, bueno, ¿por qué tiene estos privilegios Lozoya? El hecho de que Emilio Lozoya haya llegado y no haya pisado la cárcel, se haya ido directo a un hospital privado, que sí estaría muy mal de salud. Hay que ver, este, ¿por qué razón? Hay que ver, este, que informa a la fiscalía, para no especular, para no caer en conjeturas. Yo le tengo confianza, eso sí, al fiscal, a Alejandro J. Maner. Es una gente recta, íntegra, y me da confianza. Sí, porque si no se informa se podría pensar que hay un trato privilegiado. Sí, hay que informar lo que es. Yo creo que el que nada debe, nada teme, y la vida pública tiene que ser cada vez más pública, cada vez más pública. Nada de acuerdos en lo oscurito, nada de sigilo, cuando se trata de asuntos de interés público. Informar, transparentar, la transparencia es una regla de oro de la democracia. Entonces, vamos a esperar mejor, yo estoy seguro que van ellos a informar. Además, a mí me interesa saber, enterarme, como a todos los ciudadanos, quiero saber todo lo que va a declarar el señor Lozoya. Bueno, es lo que dice el presidente ante estos cuestionamientos de privilegios que ha recibido Emilio Lozoya, aunque no son privilegios, también son acciones enmarcadas para resguardar la integridad física de Emilio Lozoya. No es cualquier testigo, y no es porque te caiga bien o te caiga mal, es porque tiene información muy importante que va a causar un tsunami en la clase política nacional, y sobre todo en la empresarial, y también en el marco de las elecciones intermedias del dos mil veintiuno, donde varios gobernadores están embarrados, no solo del pan, sino también de Morena. Por eso es que la vida de Emilio Lozoya tiene un matiz distinto a la de muchos de los involucrados en estos casos y señalamientos e investigaciones de la fiscalía, y por eso se elaboró toda una estrategia y se plantó un señuelo para que se distrajeran ahí los medios y también estos grupos interesados en conseguir su destino, su trayectoria y destino final. Hasta el momento no se ha dado a conocer, les decía yo, cuál es el hospital privado. Es más, yo creo que ni siquiera esté en un hospital privado, debe estar resguardado en una ubicación muy precisa, muy pensada con anticipación, justamente para cuidar su integridad física, y no solo la de él, sino también la de sus familiares, porque ese también puede ser otro mecanismo para presionarlo. También lo que se ha trascendido es esta orden, esta es la orden de extradición, que habría, o la petición de extradición que envió el gobierno de México, justamente para pues traer a Emilio Lozoya de regreso, con las dos causas penales en lo particular, operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad de adquirir un bien inmueble dentro del territorio nacional, con conocimiento de que los recursos utilizados proceden de una actividad no legal, con el propósito de ocultar el origen o propiedad de dichos recursos, y también asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita en la causa penal dos sesenta y uno, dos de ellas que fueron utilizadas para sustentar la extradición de Emilio Lozoya a nuestro país. Y además de eso, y ya más adelante lo estaremos hablando, ya empiezan a aparecer los nombres, ya empiezan a quemarse los unos a otros, porque aquí la estrategia va a ser, ve por él de enfrente para que no me persigas a mí. Eso ya será material de otro canal, así que les invito a que estén pendientes de nuestros videos, y aquí termino este capítulo, gracias por acompañarme, les invito a que se suscriban, y nos vemos a la próxima.